Hola amigos, sean bienvenidos, venimos a visitar a Doña María, esperemos que esté, porque ya están los niños. Ojalá que sí, por ahí venimos. ¿Dónde se llama? Sí. Ahí están las marías. Hola chicos. Hola. Hola nene. ¿Y su mami? ¿Gurdo? Mi mamá. ¿Andan traiendo ayotes allá? ¿Andan traiendo ayotes? ¿Andan traiendo más? Sí, ahí hay bastantes. No, allá para los coches, tenemos coches. Ah. Allá están. ¿Y eso es para ustedes? Sí, eso es para vender. Ah, para vender. Y para comer. ¿Ella vende? Sí, vendemos para comer. ¿Y en dónde las van a vender? Allá cuando hay colo, vamos a ir a poner al baile. Ah, cuando hay tráfico. Y deja también chiquitito. ¿Pero hasta dónde está tu mamá? ¿Dónde? Yo quiero ir a llamar. Chiquitito. Llámelo papi. No papi, no. No se metan. Vamos a hacer por allá un poquito por la música también. Ah, yo digo que sí por la música. Ay. Toda la cara, María. Llegó, doña María. Es la diferente. Ya no la conocíamos. Bien patosa. Ahí miren. Es igual que la Marta. ¿Cómo cambian bananas con corte y bananas con short? Es cierto. Ay Dios. Ahí está la amarilla. Yo no uso solo corte. Usa. No, yo uso de todo. Usa palda, corte, así. Ajá. ¿Y cuál le gusta más de todo? Ah, me gusta más de corte. Más de corte, va. Ah, con más de mi traje, pues. Ajá, con más de mi traje. ¿Así se siente incómoda? No. No, no. Me gusta más mi traje. Ajá. Está bien, María. ¿Traen los ayotes? Sí, está bien. Tengo unos coches por ahí. Lo tengo allá en el monte. Para que le den. Que allá comen bejuque. Ah, bueno. Es solo el monte, le doy a los coches. Ah, está bien. Sí. ¿Los va a pastorear entonces? Sí. Están chiquititos. Tempranito. Los voy a dejar allá porque por el sol se ahoga, se muere. No, papi, no te lo pareció. Ajá. Mejor los miro yo temprano, así. Los pastorea allá. ¿Y él para dónde va? Ah, bueno. A dejar unas hojas a la señora. ¿Qué tal? El padre nos tiene para remedio. A ver, dijo que se regalara unas hojas. ¿Y este es el que se va con usted? Sí, él se va conmigo. En vez de ser, se va por el nene. Porque él más grande, más lo cuida más. Acá le dije a él, quedate un poco con el nene. Voy a ir a traer los coches. Sí, está bien. Acá. Ah, la ve pues. Sí. ¿Pero no andaba muy lejos? Sí. ¿No estaba muy lejos? No, hasta por allá, donde está el pelo. Mi alinar que va para allá. Ah, y ahí a la vuelta. Sí. Ah, entonces estaba más cerca. Algo cerca ya sé. Sí. Se fue el nene porque él da ese nene que quedaba cerca. Sí, así me estaba diciendo mamá. Vamos a ir a traer los trenes. Bueno, de los canales que vienen ellos. ¿Cómo les dijo? Vieron desde el canal, dijo que nos van a ayudar. Ah, así como venimos y no estaba usted. Acá. Pero los ayotes, ¿estabas diciendo Mónica a los coches se les da? Sí, ah no. De que están allá, ven. Que están en esa jaula. Ah, ahí los tiene. Ajá. De que están mordiciadas así, engueradas. Ajá. Yo le doy a los coches. Sí, pues. Ajá. Y por eso lleva mi costal. Aprovecha a recoger todo lo que están así, engueradas. Los traigo para ellos. Ajá. Sí, pues los aprovecha también para ellos. Ajá, para ellos también porque... Mire usted. Ajá. ¿Cuántos días le alcanzó la canastita? Todavía tenemos. ¿Todavía tienen? No, ya. Solo el aceite tengo allá. Sí. Ah, bueno. Ya ahorita van a venir las chicas por ahí. Sí, mire usted. Van a traerle algo porque fíjese que como... Ves que la otra vez ustedes le entregamos la canasta y los niños pues como la agarraron. Sí. Creo que no tenían nada que comer. Entonces en esta ocasión creo que por ahí las chicas van a traer también algo, ¿verdad? Esperemos de que. Bendice sea Dios que mire usted que hay buena ayuda que me están ayudando. Yo le agradezco mucho pues porque la verdad que a mí me pasan mi ciudad con mis hijos y les necesita que comer. Y mire lo que viene acá. Hola, bendice sea Dios. Hola, Raiden. Hola. Miren. Gracias, mamá. Lo que pesa. Y las dos son de ustedes. Se las vamos a poner ahí. Ahí podemos salir. Gracias. Miren, bebé. Mira, bebé. Es el pavo. Mira, solito. Mira. Solito, vos. Yo le agradezco a usted. No, es el pavo. Es el pavo. Yo le agradezco mucho a usted. Usted me ayuda con los niños. Leche. 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 Ahí, a mí, bendícese a Dios, gracias a ustedes también, yo les agradezco mucho, dice que me ayudan más fácil. Gracias, doña María. Mire que la otra vez dejamos una canasta de 100 quetzales, creo que fuera, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, otra persona envió para que compráramos 4 canastas de 250. Entonces decidimos dejarle dos, ya que a los niños les gustan las galletas y todo eso, para que tengan mal. Entonces ahí. ¿Quieren agarrarte? Ahí que agarramos. Yo le agradezco a ustedes. Miren, allá hay un genito. Mira la casita, gente, no sé, adiós. La canasta es más grande ahorita. Sí, sí, sí. Espérate, no te romper. De nada, mire que estas canastas son... Es gracias a una persona que se comunicó conmigo del estado de Virginia. ¿De hecho? Ajá, del estado de Virginia. Es una persona que se comunicó conmigo, me dijo que viviera y de que es del estado de Virginia. Ok. Muchas gracias a Virginia que me está ayudando. Gracias, hermano. Muchas cosas para mis niños. Yo le agradezco que sí, me está ayudando. No, no. Tómame, amor. Tenga ahí. ¿Tienes de preocupación? O sea, valió la pena el que el haber hablado, verdad, usted por sus hijos. No, yo no sé. ¿De qué tiempo me dicen? Mami, habla con él. Mami, habla con él. Y yo le comuniqué con un hermano. Y yo, ¿qué voy a hacer si voy a hablar con ellos? Y hay mucha gente que dice, no, no hablen porque después le vienen a quitar a sus hijos, me dicen. ¿Así le dicen? Así me dicen. No, nosotros nos quitamos niños. Cuéntanos niños. Yo envío todas las fotos a los niños, a los niños, a los gringos, los gringos, los vienen a recuperar. Yo hablé con un hermano, le dije, yo, dice que aquí hay unos que le pude hacer, yo, ¿será que puede hablar con él? Porque lo llevan. ¡Mamá, cabee! ¡Mamá, cabee! ¡Ayúdale! Y me dicen. ¡Correo! ¡Hábleme! ¡Fuego! 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 Si se los llevan, se los llevan. Lecho para echar con poble. Ajá. Me dice que no. Yo le he visto que sí le ayudan, dijo, pero... ¡Mire! ¡Háble de repente! ¡Me dice él! ¿Allí es su casa? Sí, todo se va aquí. Sí, todo se va aquí. Ah, ¿y la suya? Ah, ¿y la suya? Sí, todo se va aquí. Es un pedacito cada uno. Sí. ¿Y podemos ver cómo usted vive con sus hijos? Ajá. Pase usted primero, luego los otros. En lo que se quedan ahí los niños viendo sus... Póngalos. Los sacaron todos. Este es el mío, ¿eh? ¿Aquí vive usted? Sí, solo este pedacito es mío. ¡Oh! Sí. Es muy grande, ¿verdad? No, solo este pedacito es mío. Ah, ¿qué donde vive usted? Sí, eso. ¿Y esa cama a quién dueve? Ahí los patojos... Eh, nosotros no dormimos aquí con mi marido y con los patojos. Ahora ahí se duermen cuatro patojos ahí. Ajá. Sí, porque son bastantes. Sí. No, yo me duermo aquí con mi marido, con otra minera y ahora los cuatro se duerman ahí. Solo en una cama se duerman los cuatro porque no... ¿Y su refri está buena? Sí, sí está buena. Ah, no, no. Sí, está bien. Ya bien, pues, puede guardar sus cositas, ¿verdad? Sí. ¿No hace ventas? No ha hecho ahorita porque la verdad que acá de venir yo para acá porque mi mamá se desnudió hace poquito. Ajá, se me mareó hace poquito, mi mamá ya. ¿Se vino a vivir acá usted? Yo vive aquí. ¿O estaba por ahí y acaba de...? Sí, yo iba allá en Quiché. Ah, entonces acaba de... Se vino bien malo, se hinchó, ya no pude levantar de la cama. El ácido úrico, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué le pasó? Se le hinchó las patas. Sí, yo me fui allá. ¿Ya no hizo ventas? ¿Cuántas de irse para allá? Ajá, ya no hice ventas porque ese me ayudaba. Sí, está bueno. ¿Y qué es lo que vendiste? Me debo todavía también. ¿Debe a la refri? Sí. ¿Qué le costó? Eh, nos costó 6,800. Ahorita todavía falta 2,800 para pagar. Ya van poco a poco. Por poquito la sacó, pero... Porque es que es grande. Está bonita. Está bonita. Está bien. Yo con eso, ajá, y esa estufita, ¿ves? De mi ofinao, mamá, yo lo traigo. Ah, usted lo traigo. Pero así como esa comida la debería tapar, mire. Sí, usted. Ajá, porque... Ajá, es que los niños que estaban comiendo, cuando yo me voy a ver, los cochiflas. Por la... Yo le digo por la mosca y... Por la mosca, sí. Ajá, entonces después a Dios es peor, que se va a enfermar un niño. Y en dos camitas se quedan todos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Son qué? ¿Siete son ustedes, va? Somos seis. ¿Seis? Sí. Dos en una y los otros cuatro en la otra. Bueno, ahorita están pequeños, caben, pero que empiecen a crecer. Ah, ya no van a caber. Y esta pequeña, caben. Porque son varoncitos. Y para chicas, ¿ves? Sí, los espacios son bien chiquitos. Todavía uno de mujer tarda quedándose con la hermana, así, pero los hombres ya rápido se quedan separados. Los niños le están sacando todo. Vamos a ver. En una mesita le digo yo y me dice el niño, ah, voy a sacarlo aquí de ahí, lo llevo. En esta es mi cocina, miren. Ya, miren. Échalo de nuevo al... Sí, lo estamos... No, eso está aquí. Échalo en la... Esta es mi cocina, miren. Esta es la cocinita, entonces. Sí. Ahí las doy, a ver los trajes, porque era de mi final, miren. ¿Ese es su polletón? Ajá, eso es mi polletón. Contar mis polletón. Sí, este... Lo malo es que ahí se le pueden meter los perros por abajo, ¿eh? Sí, pero acá le falta una lámina, ¿eh? Y aquí también. Al otro lado igual. Ah, está crítica la situación de doña María. Si ahí está adentro también solo la tengo pegada, así jodlando. Amén. Ok, doña María, pues ya venimos nosotros de verdad por acá y... Algo que le vayan a agregar antes al señor de... ¡Fuego! De la verdad que... ¡Fuego! La verdad que eso... Bueno, le pido la ayuda, pues de repente me echa la mano para hacer mi casa, miren cómo está. Es lo que dicen los niños también, mami, ya hable, para que me salga en la casita, y yo le digo que se hagan fácil y yo la verdad que yo no puedo decir. Así me da, me da un poca pena, ni para explicarle a los señores, le digo yo, pero a ver, me dice. ¡Ay, Dios mío, mami! ¡Ay, Dios mío, mami! ¡Ay, Dios mío, mami! ¡Ay, Dios mío, mami! De repente nos hace la casita y de repente nos regalan cama también, mira el Pancho, dice. ¡Ay, Dios mío! En una cama solita, él. Yo le digo, mi hija, saber, le digo yo, porque me da pena decirle, le digo yo. A ver, a ver qué dice la gente, porque a ver, pongo que... Ajá, es bien. Es bendición, ¿verdad usted? Pero primero Dios, esperemos, ve a ver qué pasa y pues nos vamos a despedir. Sí, vamos a ir a atender también a unos suscriptores que nos están esperando, pero no quieren que se grabe. Ah, ok. Entonces vamos a... Bendiciones. Saludos cuando ellos vayan el video. ¡A ver, Dios mío! ¡A ver, Dios mío! ¡A ver, Dios mío! ¡A ver, Dios mío!